hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal como ya os adelanté la semana pasada en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo voy a coser todas las hojas sueltas en las que he estado trabajando durante los últimos días al lomo lo primero que hago es hacer una plantilla para ello utilizo una de estas hojas de cuaderno que vienen cuadriculadas que me facilita mucho la labor me gusta poner una flecha para indicar que ese lado siempre va a tener que estar mirando hacia arriba el ancho de esta tira será el mismo que el de mi lomo lo siguiente que haré será doblar esta pieza a lo largo y a lo ancho de esta manera conseguiré saber dónde está el centro de la espina y ya a partir de ahí comenzaré a hacer mis agujeros la masa barra de la espina y ya a partir de ahí comenzaré a hacer mis agujeros de la espina y ya a partir de ahí comenzaré a hacer mis agujeros Una vez que los tengo marcados por dentro me gusta meter el punzón un poquito para que consiga verlos por el otro lado, pero no hago el agujero desde este lado. Prefiero hacer los agujeros desde fuera porque cuando ejercemos mucha presión el agujero se queda como con realce hacia el lado en el que sale la tela. No sé si me explico bien, entonces prefiero que ese relieve quede por dentro del libro que no se va a ver antes de por el lomo que sí que se va a ver. Lo siguiente que hago es coger cada uno de los cuadernillos que vamos a encuadernar y voy a darle un cosido en el centro de aproximadamente unos 10 centímetros, aquí lo estáis viendo. De esta forma las hojas ya no se moverán y además añadiremos estabilidad. Con la misma plantilla que hemos utilizado para hacer los agujeros en el lomo haremos los agujeros en los cuadernillos. Ahora ya sí que solamente queda coserlo al lomo. Para ello yo utilizo una aguja de lana que tiene un ojal muy grande y me permite utilizar tanto cordones como lanas gordas y son fáciles de encontrar en cualquier mercería las podéis conseguir. No os olvidéis que es muy importante tensar bien las cuerdas porque de lo contrario el cuadernillo entero me bailaría. En mi caso sería el cuadernillo entero porque lo he cosido al centro, bailaría todo el bloque junto. Si no estuviera cosido bailarían todas las hojas. No os olvidéis. Y así ya tengo todos los cuadernillos cosidos a mi lomo. Todavía me quedan algunas páginas por terminar pero ya sé seguro que no voy a añadir más papeles porque ya está bastante gordito. Como habéis visto en el centro lo que he cosido es el cuaderno que he hecho para One Book July que lo he terminado con un solo día de retraso así que tampoco está muy mal la cosa. Pues como habéis visto ha sido súper sencillo y hasta ahora he estado trabajando con las hojas sueltas lo que me ha permitido total libertad de hacer con ellas lo que quiera. Y ahora ya lo tengo todo dentro de mi librito espero que este vídeo os haya ayudado a entender el método que he estado siguiendo. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!